¡Vámonos! Agarrándose la petaca, agarrándose la peluca. ¡Que se me cae todo! ¡Hola, compis! ¡Con mucha marcha! ¡Qué mal, Vicky! Ya verás la que nos faltaba aquí. ¡Qué Leticia! ¡Cómo ojalá! Sí, Leticia Sabater, madre mía. Pero vamos a ver, Leticia, siéntate, por favor, un momentito. ¡Siéntate! ¡Siéntate! Que te mueven más que los precios. ¿Desde cuándo eres tú, profe de cardio? ¿Qué? Pues, pues yo soy profe, pues es de nunca. Pero es muy fácil. ¿Queréis que os dé una clase de tronquis? ¡Sí! ¡Yupi! 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 ¡Venga! ¡Venos delante de la mesa conmigo! ¡Vamos, Micky! ¡Ya estás muy parado y tienes que adelgazar! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Venga, Micky! ¡Venga! Tenéis que seguir la cargografía que yo haga y cantar cuando os toque. ¡Ok, Mckay! ¡Ok, Mckay! ¡Venga, Mckay! A ver, ¿cómo va esto? ¡Venga! ¡Pues venga, Mckay! ¡Venga, Mckay! ¡Pero música, ¿qué? ¡Venga, Mckay! ¡Abridos los brazos! ¡Vamos, preparados para cantar! ¡Venga, cantamos! ¡Venga! ¿Y qué gato es esta? ¡Venga, empieza! ¡Si yo estoy casi siempre cantando, mis canciones puedes cantar, las aprenderás, las enseñarás! ¡Ya está, Micky! ¡Que yo estoy siempre bailando y tus pies no paran de bailar! ¡Qué contenta estás! ¡Qué feliz te amo, Pati! ¡Canta conmigo en tu casa! ¡Dónde quieras que vayas! ¡Canta conmigo donde quieras! ¡Vuelos discursos cantan de esta manera! ¡Bueno, vale, ya! ¡Vamos, vale, ya! ¡Vamos, el chica! ¡Basta! ¡Bien! ¡Yo no puedo más! ¡Bien! ¡Yo no puedo más! ¡Pipi! ¡Yo no puedo más! ¡Pero si acabamos de empezar! ¡Que quedan todos los éxitos de Andy Lucas! ¡Cantin! ¡No, no, no! ¡Ni con pis, ni con paz! ¡Ya está bien! ¡Hala! ¡Venga tú a descansar que mañana hay cole! ¡Tira! ¡Un aplauso para Leticia Zapater! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y vosotros, por favor, ponedme el siguiente mix, de los peores trabajos del mundo en la categoría de...